Música Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no lo amabas más Pero te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Lo que pude predecir Me convertiría en tu pasado mal Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Júbate mis besos, me hiciste brillar a los ojos Y duele ver que me intrigaste a otro el corazón No, 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 no... Este ritmo de silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No, 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 no... Estoy ahogando en la nación Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Jugaste mis besos, me hiciste pedazos Y vuelve, que le entregaste a otro el corazón Y ausente en el aire, me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Jugaste mis besos, me hiciste pedazos Y vuelve, que le entregaste a otro el corazón Al otro el corazón Al otro el corazón El corazón El corazón Gracias.